Antes de iniciar con este video me gustaría decir que no estoy incentivando el uso de este tipo de aparatos ni mucho menos el consumo de tabaco, de cigarros o de cualquier otro tipo de drogas. Al contrario, yo personalmente puedo decirles que no, no lo hagan, no es para nada sano, creo que está de más decir que no es nada sano. Entonces solamente lo hago por puro entretenimiento, porque me nació, porque me llamó la atención y eso es todo, puro entretenimiento amigos. Entonces sin más, continuemos con este video. Y ahora sí, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo estoy muy bien, muy feliz de estar una vez más aquí grabando un video para mi bello canal. Yo soy Andy Once, si no están suscritos y es la primera vez que están ustedes por aquí, denme una oportunidad, vean mi demás contenido, suscríbanse, soy chido, soy buena onda. Entonces sean bienvenidos a este nuevo video. Ok amigos, pues como ya se habrán dado cuenta en el título, el día de hoy voy a hablar de un vapeador. Bueno aquí, el vapeador del que voy a hablar se llama Masking. Está muy bonito, se ve cool, es desechable. Por aquí les voy a estar poniendo un video de pues cómo es la cajita, de cómo viene. Porque como tal viene pues en su cajita, un papelito y ya es todo básicamente. Pero ahí les voy a poner el video, ¿vale? Este vapeador, como ya les mencioné amigos, es desechable. Sinceramente yo pensé que este tipo de productos no tenían nicotina, pero sí lo tiene. De hecho en el mismo empaque dice que tiene nicotina. Tiene un bajo porcentaje, eso sí, pero aún así lo tiene. Seguramente hay algunos que no lo tienen, pero por lo menos este sí lo tiene. Se llama Masking, este es el nombre de este producto. Me costó aproximadamente 200 pesos mexicanos. Y bueno, aquí de antemano siempre te ponen el anuncio de que este producto tiene nicotina. Y que pues es adictivo, vaya. Cuando lo compré me dijeron que rendí aproximadamente 500 fumadas, por así decirlo. Básicamente es como vapor con sabor. Este es de sabor fresa con litchi. Y bueno, como mencioné ya en varias ocasiones es desechable amigos. Entonces se termina y lo tiras. Incluso también amigos estuve investigando un poco en internet. Así como comparación de qué es peor. Porque ninguna de las dos es sana, ninguna es saludable. Entre fumar cigarro y entre fumar el vapeador. Y dice que fumar con vapeador es 95% menos dañino. Entonces pues si de una u otra forma le va a hacer daño a tu cuerpo, pues mínimo que sea con algo que no esté haciendo tanto, tanto daño. Pero bueno amigos, pues sin más vamos a pasar a degustarlo, a probarlo. Como les digo, está bastante básico. Es como una USB larga. Se ve muy bien. Se ve fresona, ¿no? Y la ventaja de esto es que está más ligerito que un cigarro. No te deja apestando las manos, ni el ambiente. Y sacas más humito. El humo es un poquito más espeso, más como blanco. Y pues está menos mal, menos peor. Entonces amigos, vamos a degustarlo. Saca poquito. Lo que me he dado cuenta es que si le das como que una nada más, así, se saca muy poquito uno. Le tienes que dar como una o dos y es pues el bueno, por así decirlo. Y ya saca un poquito más. Está muy ligerito. Está muy... Está rico, la verdad. La verdad sí está rico. Es de fresa con lichy, como ya les había mencionado. Tiene la parte de aquí abajo, tiene como una lucecita que indica cuando pues le estás... jalando. Y... Y si le... Me he dado cuenta que por ahí entra como el aire cuando... Cuando inhalas. Y si lo tapas... No se puede. Entonces, está cool, está cool, está chido. Algo que me llamó mucho la atención es que en ese tipo de productos hay muchísimos sabores, amigos, de verdad. O sea, hay una gran variedad de sabores. Desde unos que no me llaman la atención, tanto como de canela, como otros que me llaman así la atención, pero por ser raros, como fresas con crema, pastel de chocolate, cositas así. Agarré como que uno neutro, un sabor neutro, un sabor que... Que es como que un poquito más habitual, fresa. Yo creo que está chido y está muy chido. Por ejemplo, un cigarro ni de loco lo llegaría a fumar aquí dentro de mi casa. Pero este se disuelve, se va y si llega a oler, la verdad es que huele bastante rico, huele muy muy ligerito. Y sinceramente sí me gustó. Pero no sé cuánto tiempo me vaya a durar, dice que 500 fumadas. Entonces, pues yo creo que depende totalmente de la continuidad con la que lo uses. Si andas todo el día así, 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 así. Evidentemente te va a durar muy poquito, pero pues si lo usas de vez en cuando, cada que te acuerdas, no lo sé. Yo creo que sí te va a durar un buen tratito, ¿no? Pero pues está bastante cool, amigos, bastante chido. Me gustó mucho, la verdad. Le daré una calificación. Bueno, tomando en cuenta que es el primero que yo uso, el primero que compro, no el primero que pruebo, le daría un 9 de calificación. Un 9 porque no sé por qué siento que va a durar muy poquito y como que esos 200 pesos como que volaron así de volada como por un ratito. Ya les estaré contando cuánto tiempo me duró y qué tan seguido lo estuve usando, ¿vale? Pero pues sin más amigos, este sería como el pequeño review de este pequeño vapeador que se llama Masking. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y pues recuerden que este video no es un motivo de incentivar a que ustedes lo compren, lo prueben. Pero pues si lo hacen, amigos, pues con debidas precauciones. Obviamente siendo mayores de edad y pues siempre hay que estar conscientes en que esto no es bueno para tu salud y que pues te hace un mal. No olviden seguirme en mis redes sociales principalmente en Instagram como yo soy Andy Once. También en mi página de Facebook como yo soy Andy Once. Y pues ahora sí, sin más, nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Cuídense mucho. Eviten los vicios. Bye. Bye.